en tu vida personal, también con temas que tienen que ver con el primer emprendimiento que todos tenemos, nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud. Por eso está con nosotros la doctora Mariana Fleury, que es nutricionista con el estudio de especialización internacional en esta materia y nos va a acompañar en nuestra sección Gerencia de tu Salud. Y por supuesto queremos darle la bienvenida a Mariana Fleury. Hola Rafael, ¿cómo estás? Bueno, es un placer estar aquí contigo. De verdad que me encanta hablar sobre mi pasión que es la nutrición. Bueno, y también la salud en términos generales y también el estor que tiene que ver con todo el ejercicio que también está inscrita en ese circuito. En esa área, sí. La verdad es que yo creo que forma parte de un todo. Yo creo que van de la mano lo que es la parte de la alimentación, con la parte de la actividad física. Eso te lleva a la salud y la verdad es que yo creo que lo más importante que tenemos nosotros es la salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Así es. Yo quisiera que le dieramos mucho énfasis al tema de la alimentación. A una de las circunstancias más difíciles que vive el país, ¿cómo podemos administrar, gerenciar ese tema para mantenernos debidamente alimentados? ¿Cuál es tu concepto general? Pero quizás en la consulta hay dos problemas que enfrentas en este sentido. Fíjate, una de las cosas más importantes que quisiera aclararle a todos los que nos están escuchando es que hacer dieta no es caro. La gente tiene la concepción, la idea de que hacer una alimentación balanceada, llevar una dieta equilibrada es costoso y en realidad no es así. En realidad nosotros, si nosotros programamos nuestra alimentación, pues evidentemente al saber cuánto debemos consumir, al saber qué tipo de alimentos son los que en realidad nos benefician y si quitamos los que en realidad nos dañan nuestra salud, pues al final termina siendo hasta más económico. Es definitivamente la mejor inversión. Tú inviertes en una alimentación saludable. Hay que comer inteligentemente. Exacto. Con este pensamiento, ya regresamos, ya regresamos. Sigan con nosotros.